de las farmacéuticas que criticaron el apoyo que el presidente de Estados Unidos Joe Biden le ha dado a esa idea de liberar las patentes para agilizar la vacunación a nivel mundial. Hola Santiago buenas noches mire el grupo de investigadores y manufactureros farmacéuticos que es una asociación que aglutina a los principales fabricantes de vacunas contra el COVID-19 advirtió que esta propuesta tiene dos efectos negativos que va a debilitar las cadenas de suministro y que proliferará las vacunas falsificadas como lo explica una abogada de patentes europea. Creo que sentaría un mal precedente es gracias a la investigación científica que ahora tenemos medicamentos tratamientos y vacunas pero esto se debe a las patentes en las que las empresas siguen invirtiendo dinero y no tendrías este tipo de inversión si no hubiera una recompensa adecuada para las empresas. Mire los datos que le traje Santiago en los dos días que han pasado desde que el presidente Joe Biden se mostró de acuerdo con eliminar los derechos de propiedad intelectual las farmacéuticas se han desplomado en bolsa. Moderna y BioNTech bajaron más del 5 por ciento y la caída de Pfizer fue un poco más moderada. El camino que viene ahora no es fácil. Los 164 miembros de la Organización Mundial del Comercio deben estar de acuerdo. En los últimos siete meses ha habido diez reuniones sin grandes avances pero los países emergentes se enfrentan a grandes economías como Suiza y unos miembros de la Unión Europea que concentran a las grandes farmacéuticas. Es una posición poco popular en esta emergencia sanitaria mundial. Hablemos ahora de Perú que allí ya es posible hacer un nuevo retiro anticipado de las pensiones como ya ha sucedido en otros países como Chile. Sí señor, esta iniciativa había sido aprobada por el Congreso en marzo pero el gobierno la objetó en abril porque la califica de inconstitucional y amenazó con tramitar una demanda de inconstitucionalidad precisamente. El mismo legislativo acude ahora a una herramienta que ya ha usado últimamente y que se llama aprobación por insistencia que le permite saltarse digamos la aprobación presidencial. La mayoría de los más de 7,5 millones de afiliados a las administradoras de fondos de pensiones van a poder retirar lo equivalente a 4,575 dólares de sus aportes con algunas excepciones como por ejemplo los mayores de 40 años que no podrán dejar sus cuentas vacías. Daniela, con todo el revuelo de la reforma fiscal en Colombia, ¿cuáles son los países de América Latina que más impuestos pagan? Santiago, hay un informe conjunto de la Cepal, la OCDE y otros organismos multilaterales recientes que mostró que en América Latina y el Caribe los impuestos que se recaudan aportan casi un 23% de la economía, pero también lo discriminó por países. Mire, en Cuba los impuestos cubren el 42% del PIB, mucho más que la proporción en el llamado Club de Países Ricos. Le siguen Barbados, Brasil y Belice. Por el contrario, los países cuyas economías reciben menos impuestos son Guatemala, República Dominicana, Paraguay, Panamá y México. Venezuela es el único que no está incluido por falta de datos, también hay que hacer esa claridad. Hablemos ahora de esa tensa relación entre Canberra y Beijing. Suspendieron sus diálogos económicos, Australia y China cada vez más distanciados. Sí, Santiago, mire, tras meses de erroses diplomáticos, Beijing decidió interrumpir este diálogo que buscaba mejorar las relaciones, un diálogo económico que sostenían desde 2017. Argumento que Australia tiene una mentalidad de guerra fría, comillas, y de discriminación ideológica. Los lazos bilaterales se tensaron en 2018 cuando Australia se convirtió en el primer país en prohibir públicamente al gigante Huawei de su red 5G y empeoraron cuando este mismo país pidió investigar el posible origen chino del coronavirus. La pelea ya está en el plano comercial desde hace rato. China ha impuesto altísimos aranceles al vino australiano y Canberra le ha respondido aplaudiendo las sanciones de la Unión Europea contra Beijing por la supuesta violación de Derechos Humanos en la región de Xinjiang. Indicadores, ¿cómo les fue a las principales bolsas en la jornada de hoy? Wall Street cerró en positivo. Su principal índice Dow Jones renovó su récord histórico por los buenos datos laborales publicados hoy. En Europa, la Bolsa de Madrid alcanzó su nivel más alto desde febrero de 2020. Y en América Latina hubo cierres positivos, impulsados también en parte por el buen humor que hubo en Wall Street. La cifra del día para el cierre. 4.400 millones de dólares, Santiago. Estas han sido las ganancias del gigante japonés Nintendo durante la pandemia, o sea, entre marzo de 2020 y marzo de 2021. Tuvieron un crecimiento del 86% gracias a las cuarentenas que obligaron a la gente a quedarse en casa y de paso jugando. Muchas gracias, Daniela. Es todo por el momento en la economía. Siga con nosotros. Buenas noches. Siga todas las noticias.